Buenas tardes, gracias Presidenta y gracias Presidenta del Grupo de Trabajo para el mecanismo de la sociedad civil que estamos completamente comprometidos con el Comité de Seguridad Alimentaria y queremos reforzar su trabajo y sus resultados. En este espíritu hemos participado en las negociaciones sobre los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles y es por este compromiso que lamentamos decir que para los sectores de la sociedad civil, campesinos, pescadores artesanales, pastoralistas, sin tierra, pobres urbanos, trabajadores del sector agroalimentario, mujeres, jóvenes, consumidores, pueblos indígenas y ONGs, el documento está lejos de nuestras expectativas. Y como sociedad civil desarrollamos nuestra posición sobre la inversión agrícola responsable a través de una amplia consulta global. ha significado un gran esfuerzo, un gran trabajo y queremos reconocer la importancia de que este debate se haya producido dentro del Comité de Seguridad Alimentaria, que es el espacio de gobernanza para el debate sobre políticas alimentarias que afectan a los productores de alimentos a pequeña escala y no en un proceso impuesto por el Banco Mundial y el sector privado. Valoramos también el reconocimiento del Comité de Seguridad Alimentaria en dos paneles en la última sesión del año pasado sobre el papel principal de las inversiones de los productores de alimentos a pequeña escala y la importancia de la inversión pública. Pero claro, nuestras líneas rojas que hemos compartido con todos los gobiernos, desde nuestra honestidad, por un lado el enfoque de derechos humanos, un marco de derechos coherentes, existen contradicciones en el texto y hay confusión porque se pone al mismo nivel los derechos humanos y esas reglas de mercado internacional que están teniendo un impacto muy negativo. Hay contradicción en que los gobiernos que firmaron la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, cuando toca llevar este compromiso a documentos concretos, a estos principios, algunos gobiernos bloquean ese enfoque coherente y claro. Nos alegramos de este último acuerdo en la cuestión de los pueblos indígenas. En segundo mensaje, en cuanto al papel principal de los productores de alimentos a pequeña escala, hay un doble lenguaje. Si por un lado se marca la prioridad y el reconocimiento, por el otro no se refuerza el papel de los Estados para limitar y controlar las grandes inversiones y deja fuera a millones de personas sin tierra que son involucradas por las inversiones en agricultura. Esta es una omisión inaceptable. Deben incluir un compromiso para crear trabajo decente y respetar los derechos de los trabajadores y acabar contra la discriminación contra las mujeres. Cuarto, los principios deben fortalecer los sistemas de producción agroecológicos basados en los campesinos y los sistemas alimentarios y los mercados locales, así como la defensa del acceso y control de los pueblos sobre las tierras, los bosques, el agua, las semillas campesinas y la pesca, y hay una débil protección contra el acaparamiento de tierras sobre el terreno. En el quinto mensaje, dar un papel fundamental a los Estados para priorizar políticas públicas efectivas que defiendan a los productores a pequeña escala y los sistemas alimentarios locales. El sexto mensaje, incluir un papel preponderante para los Estados en la implementación y el monitoreo de los principios de forma inclusiva. Sin embargo, los principios limitan el nivel nacional de monitoreo a simples mediciones sin realmente hacer nada respecto a los problemas. Sociedad, ¿estás casi terminando? Última propuesta, última frase. Gracias, Presidenta, por su generosidad. Por lo tanto, este documento no ayudará a los productores de alimentos a pequeña escala y no apoyará a las personas que luchan por defender sus tierras, semillas y territorio y nos preocupa que pueda ser utilizado para legitimar inversiones irresponsables y destructivas. Nuestra propuesta concreta hoy, en este plenario, es que queremos, como mecanismo de la sociedad civil, que la declaración escrita que hemos preparado sobre nuestra valoración se incluya dentro del informe final de esta sesión. Muchas gracias, Presidenta.